En lo que va de 2022, en México se han tipificado 493 casos de feminicidio. Tan solo en el mes de junio, 89 mujeres fueron asesinadas de manera violenta por razones de género. Les doy un dato más alarmante. Entre 2015 y 2020, este delito aumentó en un 100% y el número de víctimas aumentó un 129%. Esto sin considerar la cifra negra que las autoridades aún no tipifican por desconocimiento jurídico en el mejor de los casos. Pero hoy vamos a hablar de un caso que no está en ese supuesto. Frida Santamaría García era una joven de 24 años que fue asesinada por su novio en una fiesta frente a todos sus amigos. Su caso presenta diversas anomalías por falta de informes y testimonios, razón por la cual están investigándolo como un suicidio. Pero la realidad es que el 18 de junio de 2022, su novio le disparó con un arma de fuego, la despojó de su celular y la dejó a su suerte. Sin embargo, la carpeta de investigación presenta las siguientes anomalías. Primero, no hay declaración del novio de Frida, que es el principal sospechoso. En segundo lugar, los testigos oculares que estuvieron presentes en el lugar de los hechos y posteriormente se trasladaron al hospital, donde aún en la presencia del agente investigador nunca se le solicitó ninguna declaración. Además de que en el expediente hacen falta los informes médicos con las causas de muerte, los resultados de la necropsia y el informe del médico legista. Pero la negligencia administrativa y la protección institucional a los perpetradores no son la excepción en nuestro país. México Evalúa calculó un índice de impunidad directa con un promedio nacional de casi el 95% de los casos que no alcanzan una resolución efectiva, lo cual básicamente es una declaración del Estado de su incapacidad para impartir justicia y proteger a las víctimas. ¡Gracias!